La Mujer Mirá esta mujer, la de negro. ¿La reconoces? No. ¿Te resulta atractiva? No. Fue tu mujer durante 20 años. Yo soy Arturo Silva, tu galerista de hace mil años. ¿Te acuerdas su pintura de la mujer desnuda? Se la vendió una cliente. No la tengo. La tiene Laura. La puta madre, ¿quién sos? Para, pibe, para, para. Yo soy el papá de Laura. Vení, vení, por favor. ¿Qué? Jerónimo, la pareja del doctor y la quiero como una hija, Laura. Señor, quiero ser su discípulo, que es un mito viviente usted. Un mito viviente. Estuvo todo bastante bien. Muchas gracias. Eso sí, te aclaro, no me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. Eso sí, te pido que me traigas otra copita de esta grapa italiana que está buenísima. Buenísima. Que somos amigos de hace más de 40 años, Renzo. Gracias. ¿La reconoces? ¿Vos me querés ayudar a mí? Ya sabés lo que tenés que hacer. Es la chica que me trae la verdura fresca. Señores, han engañado a todo el mundo. Sí que lo siento, pero no tengo otra alternativa que denunciarles cuando llegue a Buenos Aires. No, no, güey. Déjame explicar. No hay nada que explicar. Señor Larsen, por favor. La nieta. Esta comida es una mínima devolución al aporte que como artista ha hecho a esta sociedad de mierda durante 50 años. Eso sí, tráeme la grapita, así me voy yendo. Gracias, gracias.